Hola amigos y amigas, hoy voy a cosechar espinacas, que ya están bien grandes y aparte de eso voy a enseñar como hago yo para conservar las hojas de espinacas es muy fácil Bueno bien, vamos a comenzar a cosechar, ya que tengo bastante bastante espinacas, voy a utilizar este recipiente, aunque lo veo algo chico voy a tener que comprar una cestita buena para cuando venga a cosechar aquí en mi huerto vamos a empezar, vamos a quitar siempre las hojitas más granditas que tenemos por el exterior las pequeñitas las vamos a ir dejando vas a ver la cantidad de espinacas que vamos a sacar todo cultivado en macetas esta no que esta un poco fea la hoja vamos para allá aquí mirar la cantidad de espinacas que he sacado solo de una planta, siempre dejaremos las pequeñitas del centro, eso para que vaya creciendo y vaya desarrollando más hojas, el podar, el cosechar espinacas estimulará a la planta para que nos eche más hojas y sigamos teniendo producción durante un tiempo bastante bueno iremos cosechando espinacas aquí tenemos otra plantita vamos a ir cogiendo siempre las hojas más grandes, las más externas de la planta mirar que pedazo de hoja mirar que cantidad de espinacas tengo en este barreño reciclado que ya lo enseñamos a seguir con otra mirar que cantidad de espinacas tengo en este barreño reciclado que ya lo enseñamos a lo he mostrado en alguna ocasión en el canal vamos a cosechar, aquí solo tengo dos plantas de espinacas vamos a seguir cosechando mirar que hoja un poco más grande vamos a hacer cosechando y las plantas irán dando más hojas ¡Suscríbete al canal! Una cosa que no he dicho es que las tijeras tienen que estar desinfectadas, yo las he desinfectado antes previamente con alcohol. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como no, le vamos a poner una etiqueta identificativa de lo que es espinaca. Una etiqueta adhesiva para saber y poderla guardar bien en el congelador. Mire, mire la cantidad de espinaca que he sacado. Cuatro bolsitas llenas de hojas de espinaca. Y ahora el truco del almenduco. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es guardarlas en el congelador. Y así la podemos conservar por mucho tiempo hasta que la vayamos a utilizar. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el video. Y si es así, pues ya sabéis, darle un like, un dedito arriba. Y si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete al canal. Donde seguiremos poniendo cosas interesantes sobre huerta urbana en maceta. ¡Gracias! ¡Gracias!